hola hola por aquí les saluda dante comenzamos este vídeo con otra noticia lamentable y es que la mañana de este lunes un septuagenario falleció mientras hacía la cola para inocularse la segunda dosis de la vacuna sputnik 5 en el hotel alba caracas según testigos el hombre de unos 75 años que hasta el momento no ha sido identificado estaba sentado en un muro y de repente se desvaneció al sitio llegaron paramédicos para atenderlo pero cuando le tomaron los signos vitales se dieron cuenta de que estaba muerto lamentablemente el anciano estaba solo para el momento del hecho y no hubo forma de contactar a sus familiares finalmente aún se desconocen las causas que le causaron el fallecimiento desde este espacio mandamos nuestras más sinceras palabras de condolencia para sus familiares y amigos que descansen más dale like comenta comparte suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas más información nos vemos